Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos, sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gozase mi espíritu en mi salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí.